El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha informado sobre el plan estratégico de subvenciones del consistorio en 2018. Según el informe presentado en el último pleno, el Ayuntamiento ha concedido 29 millones de euros en ayudas y subvenciones el pasado curso. Conde ha destacado que estas ayudas se conceden tras un riguroso informe perceptivo, elaborado por los técnicos municipales, para cumplir así con los principios de objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la distribución de los fondos públicos. Que se concedan ayudas directas, es importante si se recogen el informe, no quiere decir que esas ayudas que se dan de forma discrecional sean ayudas que se vayan a dar sin ningún tipo de elemento objetivo de valoración. Todas y cada una de las subvenciones que se conceden por este Ayuntamiento de Málaga están sometidas al escrutinio y a la valoración de los técnicos, sean del ámbito social, el ámbito educativo, el ámbito de juventud, pero todas ellas se realizan con los informes perceptivos para ser concedidas. Estas ayudas se agrupan en tres bloques según su finalidad. Por una parte están las subvenciones de carácter social y participación ciudadana, entre las que se encuentran las ayudas a servicios básicos para alimentos de primera necesidad y al mantenimiento de la red de economatos en la ciudad, al apoyo y esfuerzo escolar a menores, ayudas a la instalación de ascensores, entre otras. Estas son las que se llevan la mayor parte del montante económico, con 23,68 millones de euros, cerca del 90% del total. Se han concedido 29,2 millones de euros, sumadas a las modificaciones presupuestarias, lo que hace un porcentaje de concesión del año 2018 y de las subvenciones del 90%. Luego están las subvenciones para fomento del empleo y el comercio, con cerca de 2,5 millones de euros, las subvenciones para acciones culturales, educativas y festejos, y las destinadas al cuidado y respeto del medioambiente, con un millón de euros. Tras las modificaciones al plan inicial, el importe total de subvenciones ha sido de 32,33 millones de euros, de los que se han concedido 29 millones, lo que supone un porcentaje de concesión de cerca del 90%. Gracias. 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 Gracias.